Saludos amigos de Pinceras y Comentarios. Hoy les traigo estas imágenes de estos policías con mascarilla o bien dicho con pasamontañas. ¿Son policías o son ninjas? Aquí hay un sin número de personas utilizando este atuendo sin ningún tipo de regulación. Nosotros podemos observar en los semáforos algunos vendedores ambulantes que andan con este atuendo, este pasamontañas. Y usted no sabe quién es que le está atendiendo a usted cuando usted le solicita un servicio. Si es que se lo solicita, porque no todos solicitamos servicios en esos lugares en los semáforos. Pero bien, vamos a centrarnos en la Policía Nacional que tiene que darnos garantías de seguridad a la población. Fíjense, nosotros sabemos que este atuendo pasamontañas, como su nombre lo llama, que es para montear, para proteger la cara del soldado, entre otras cosas. Asimismo también, para unidades tácticas de narcotráfico, para captura de prófugos. Esas son las unidades que entendemos que utilizan este tipo de atuendo, porque son personas que no deberían comprometerse con nadie para proteger su integridad, para que no sean sobornados. Para ese tipo de cosas, he utilizado este atuendo, este pasamontañas. Pero vemos cómo la Policía Nacional lo está utilizando de lujo. Fíjense aquí, a usted lo detiene en la calle, una unidad, aunque sea para preguntarle algo, aunque sea para preguntarle tal día el vehículo, o aunque sea para preguntarle, ¿Usted tiene alma? Y esa persona, que le pregunta a usted, ¿Tiene este pasamontañas puesto? O anda una unidad, con dos motores, con una camioneta, con un camión, y todos los policías andan con este tipo de mascarilla, o de máscara, sin importar la hora, ya sea de día, o sea de noche. Entonces, no podemos identificar el militar, ni por su apellido, ni por su cara, porque para nadie es un secreto, que tampoco en el uniforme, ellos portan el distintivo, la plaquita, es un necktack, se llama necktack, pero la gente le llama plaquita, donde ve el apellido, no se ve eso. Ahora no se ve esa parte, y ahora también nos va a quitar que le veamos la cara. La verdad que está difícil la cosa. Yo creo que la policía se moderniza. Yo creo que la policía ya presentó un uniforme nuevo, que lo vimos por ahí la semana pasada. Y decía yo en otro video, que deberíamos hacer un reglamento del uniforme, para que este uniforme sea utilizado conforme a los estándares internacionales. Cero uniforme pegado, cero distintivo mal puesto, cero uniforme sin cámara, entre otras cosas. Y entre esos, o esas regulaciones también, ser uniforme sin una prenda que no le corresponda. Ahorita también comienzan a utilizar esta jodida máscara, o pasamontañas, con esos uniformes nuevos. Nosotros llamamos, ahora mismo hacemos un llamado al jefe de la Policía Nacional, para que en lo inmediato elimine esa práctica, de que cualquiera en la policía pueda usar este tipo de pasamontañas. Ahí está el llamado. Cualquiera que esté utilizando ese pasamontañas, usted lo prohíba, jefe de la policía. Sabemos que hay unidad de tácticas que sí deberían usarlo, para operaciones especiales, específicas, que requiera la institución y que requiera la patria. Pero no cualquier Juan de los Palotes va a venir a ponerse un pasamontañas. Así también estoy viendo los policías municipales de nosotros, de acá, de la provincia de Santo Domingo, que también tienen un jodido pasamontañas. Le han cambiado el uniforme, muy bonito, con esta nueva gestión del alcalde, Dio Astacio, pero andan también con un pasamontañas. No tienen una gorra, no. Un pasamontañas tienen ellos puesto. ¿Para qué? Usted lo ve en un servicio, en una puerta como centinela, con un pasamontañas. ¿Para qué? Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto, señores? Hay que ponerle un stop a los pasamontañas, en la Policía Nacional y en los semáforos. Pinceladas y comentarios. Muchas gracias.